Música ¿Qué esperas hacer en mi día de hoy? Tu tiempo valioso esperar por ti Las ilusiones se pueden vivir Los buenos tiempos tienen que volver Luz de la estrella azul Siguera y sueña Luz de la estrella azul Siguera y sueña Música Música Piensa que hubo un momento ejemplar Siguera lo siente y hazlo por ti Vive cada día como el final Tu lucha a la suerte se aliara de ti Luz de la estrella azul Siguera y sueña 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 ¿Qué esperas hacer en mi día de hoy? Tu tiempo valioso Tu tiempo valioso esperar por ti Las ilusiones se pueden vivir Los buenos tiempos se pueden vivir Los buenos tiempos tienen que volver Luz de la estrella azul Siguera y sueña Luz de la estrella azul Siguera y sueña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!